Hay un video que fue grabado en Tucumán, Argentina, que se está haciendo viral, donde una pequeña se encontró con algo sumamente escalofriante en el fondo de su casa. Esa grabación es una de las 5 que hoy te vengo a traer. Así que quedate hasta el final y mirá con detenimiento cada caso que te va a dejar con mucho terror. Apagá las luces y prestá mucha atención. Esto es La Huella del Terror. Estas imágenes fueron subidas a TikTok por SofíaMiranda909. En el video podemos ver que hay una campera que está secándose en una soga. De repente los que estaban presentes empiezan a notar algo rarísimo. En ese lugar no había nadie, pero se podían ver unas manos que estaban acariciando a la campera. No, venía acá, venía acá, venía acá. No, venía acá, venía acá. Como se pudo ver lo que parecerían ser unas manos, estaban tocando la campera. Pero como vimos, atrás no había nadie. Había muchos comentarios en los que decía que capaz se trataría de algún gato. Pero quien tiene gatos sabe que por la forma que acaricia la tela, un gato se quedaría enganchado con sus uñas. Así que tenemos que preguntarnos, ¿qué era eso que estaba detrás de esa campera? Estas imágenes fueron grabadas por un joven llamado Marvin, quien estaba grabando cómo se usaba el modo nocturno de la Kinect de la Xbox One. Hacía todo esto sin darse cuenta que captaría algo aterrador. De acuerdo. No. 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 Como pudimos ver, una sombra empieza a manifestarse en el fondo. Marvin afirma que vio esto solo después cuando volvió a ver la grabación y que en ese momento no se dio cuenta. Después de este acontecimiento, decidió mudarse de esa casa, ya que su madre afirmaba haber visto esta sombra con sus propios ojos. Estas imágenes fueron grabadas durante una Navidad en Minnesota, Estados Unidos. La familia estaba dentro de la casa disfrutando la tarde, cuando uno de los presentes que estaba grabando va hacia el árbol de Navidad. Detrás, en la ventana, pudieron ver que alguien, o más bien algo, estaba deambulando entre los árboles. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Oh, Dios. ¿Do you see that? ¿Suscríbete? ¿Suscríbete al árbol? ¿No, ¿qué es? es muy grande oh my god, ¿sí? yeah oh my god no way what the hell oh my god, ¿sí? ¿estás esto? sí, creo oh my god we'll get in the woods oh, oh no oh, we're really scared of him Raph stay here, Raph you stay here I'm gonna get closer I don't know I hear something, though I still hear it do you guys hear it? do you guys hear it? I hear it, I hear it yeah are there something moving for you? yeah, it is Raph, come on, Raph 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 are there are there are there are there ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ahí está, justo ahí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! Cuando esta criatura apareció, el perro de la familia quiere ir a atacarlo. Pero se detiene antes de llegar, como si eso lo asustó cuando lo vio de cerca. La figura era muy alta y de mucho pelo. Los testigos dicen que sería el mundialmente conocido Pie Grande y algunos escépticos que sólo se trataría de un oso. Sin dudas, esa Navidad va a quedar para siempre en las memorias de las personas que estaban presentes ese día. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! Estas imágenes fueron subidas al canal de YouTube Tame2Play. Esto fue grabado en un cementerio en Georgia. Este cementerio es muy conocido por los testimonios que afirman que está plagado de fantasmas. Se dice que aparecen figuras que se desvanecen en un abrir y cerrar de ojos. Todo esto hace que el dueño del canal vaya a investigar este cementerio. Y no pasó mucho tiempo en descubrir que lo que decían las personas sobre ese lugar era verdad. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan a mí? ¡Oh! ¡Así que se acuerdan! J.T. ¿Tienes la vuelta? Justo de aquí. Sí, ven conmigo. ¿Tienes una luz? Toma mi luz, tengo una cámara. Estaba justo aquí. Una sombra estaba escondida entre los árboles al lado de las tumbas. En principio pensaba que eso era parte del árbol hasta que la sombra se movió. Revisó el lugar pero no pudo encontrar nada ni nadie que anduviera por ahí. Sin dudas, parece que lo que dicen de ese cementerio es muy real. Estas imágenes fueron grabadas en Tucumán, Argentina. Estas imágenes fueron grabadas en Tucumán, Argentina. Cuando al parecer empezó a escuchar unos ruidos en el fondo. Así que fue hasta donde provenía ese sonido. En un momento parece darse cuenta que algo se manifiesta y la cámara lo pudo grabar. Una cara aterradora emerge detrás de un poste de madera. Hola, chicas. Hola, chicos. Estoy grabando este video porque mi papá y mi mamá se fueran a comprar una cosa en el almacen y mi hermano se van a estar en la pieza. Pero yo sentí dolorado por acá. No sé qué está pasando pero quiero tratar de grabar. Como pudimos ver una cara se asoma detrás de ese poste de madera En ese momento esa nena estaba sola en su casa Cuando acercamos la imagen podemos ver que sin dudas es la cara de una persona Pero esta parece que tuviera unos ojos totalmente brillantes Después de este suceso se subió otro video a ese canal Diciendo que la niña estaba bien y que no había pasado nada más ¿Vos qué pensás? ¿Esa figura era una persona quien se había metido a escondidas a esa casa? ¿O fue una aparición de un fantasma real? Dejame tu opinión en los comentarios Te pido por favor si podés compartir el video en las redes sociales y con tus conocidos Eso me va a ayudar muchísimo Y si tenés material paranormal ya sea fotos o videos Me lo podés mandar a mi whatsapp que estaré dejando en pantalla Si te gustó el video dale like Y suscribite para que este canal siga creciendo Y vos seas parte de él Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!